Diego is the only one I trust Rico Doconkski Y Chico del otro lado Somos Queen moviendo esos Brick Tú lo sabes que ella se va a abrir La pelicamo y los culos son freak Y los peines parece lombri Somos Queen moviendo esos Brick Tú lo sabes que ella se va a abrir La pelicamo y los culos son freak Y los peines parece lombri Ella se puso a perrear porque no es más que ella lo haga Tú estás buscando aparentar, te equivocaste de más nada Y negro dime qué es lo que es Que aquí somos los monkey men Lo que tú tocas lo malchita porque tú estás malchito al cien El chico es suave, tripla ese, tú te engañas solo Qué mala maña que yo tengo pero me busco solo Pasa kung fu de la cultura, men tú estás ponchado Yo como tú nunca voy a hacer que tú estás quedado Y doble pase como Killian Mbappé No tiene el pase, somos Killers, somos 3 Como Corrie la meto de tri La que me la pendiente del tri Y lo feca pendiente del tri Dile al cuarto que aquí estamos free Somos Queen moviendo esos Brick Tú lo sabes que ella se va a abrir La pelicamo y los culos son freak Y los peines parece lombri Somos Queen moviendo esos Brick Tú lo sabes que ella se va a abrir La pelicamo y los culos son freak Y los peines parece lombri Ah, questi hanno sporcato il gioco Li ho già trasportato il doppio So che andrò lontano un giorno Sfacone M3, un tripasso il continente intero Euro quattro volte il prezzo dell'ampolla contenente il siero Schermo non cade il castello Svelto monta sul carrello Bucchi a 9.000 sul cartello È la landa del contrabbando Merce che attraversa l'acqua Con la condanna dentro allo zaino È sempre che ce la facciamo Passa confine e doggia lo sparo Mio propasso e fa spin di mostro del skilly Bit lo spacco, rock con la scura Mi fessa lo scacco, momo volking verso lo scafo Attraverso lo scarso, vanta tres reps come uno slabo Teschi, serpi e fantasmi Passo nel mezzo, faccio lo slabo Grazie 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 Grazie